¿Hasta cuándo van a durar los problemas de suministro de Playstation 5 y Xbox Series X? Recopilamos las causas que han llevado a la falta de stock y todas las consecuencias que están generando. Una situación que según dicen los expertos continuará hasta 2023. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vandal. Y por cierto, antes de empezar, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, darle un fuerte like si estáis haciendo cola para compraros una consola y a la campanita que os avisa del nuevo contenido. Es bien sencillo, gracias siempre por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. A finales de 2019 y durante los primeros meses de 2020 parecía que solo se hablaba de una cosa, los teraflops, componentes tecnológicos que transmitían datos a la velocidad de la luz, cifras y declaraciones que se traducían en juegos imposibles en la PS4 y Xbox One que ya comenzaban a quedarse cortas para los desarrolladores. Y ojo porque Playstation 5 y Xbox Series X estaban a la vuelta de la esquina, pero cuando aún se estaban confirmando oficialmente los primeros detalles de las consolas, el mayor hype para Microsoft y Sony, llegó la crisis global de la pandemia del coronavirus y con ella, la crisis de los semiconductores o chips que han puesto patas arriba a la economía mundial. El estreno de la última generación de consolas ha sido extraño, a excepción de aquellos que pudieron reservar una Xbox Series X o una Playstation 5 cuando Microsoft y Sony lanzaron la campaña de reservas en tiendas antes del lanzamiento. Cualquiera que haya querido hacerse con una de las consolas desde noviembre de 2020 ha pasado por un proceso tedioso donde la rapidez y la suerte lo son todo para conseguir el dispositivo si uno no quiere pasar por los especulativos mercados de reventa. ¿Y todo esto por qué? Durante los primeros meses de 2020 la compra de electrónica de consumo creció exponencialmente, la gente necesitaba ordenadores, tabletas y otros dispositivos para trabajar y estudiar. A la vez, los confinamientos y las recomendaciones de aislamiento social llevaron a comprar aparatos electrónicos para el entretenimiento, consolas, televisores, libros electrónicos, barras de sonido y otros dispositivos. La demanda no se pudo equilibrar con la oferta por varios motivos que han llevado a esta tormenta perfecta. En primer lugar porque las fábricas de los chips necesarios para todos esos dispositivos redujeron o pararon temporalmente su producción durante los primeros meses de la pandemia. En segundo lugar porque la utilización de chips va mucho más allá de la tecnología de consumo. No solo se usan en teléfonos móviles, ordenadores, tarjetas gráficas y consolas, sino también en televisores, cepillos de dientes, cafeteras, neveras y muchos otros electrodomésticos. Además, por supuesto, de la industria del automóvil, fundamental para muchos países que han visto cómo sus plantas de fabricación han tenido que echar el cierre total o parcialmente por la crisis de los semiconductores. Y tercero por motivos que afectan de manera indirecta a la distribución y a la fabricación de los chips. Las disputas geopolíticas entre Estados Unidos y China, con Taiwán viéndose en medio del conflicto, dificulta los acuerdos entre empresas privadas de países occidentales y orientales, es así. Pero claro, la cosa continúa. Y es que el 75% de todos los chips del mundo se hacen en Asia. Taiwán Semiconductor Manufacturing Company, la TSMC, fabrica el 24% de todos los chips del mercado, un porcentaje que aumenta hasta el 90% si solo se tienen en cuenta los semiconductores más avanzados. Los utilizados en ordenadores, teléfonos, móviles, tabletas y por supuesto, consolas de videojuegos y tarjetas gráficas. Y es que esas grandes empresas vinculadas a los videojuegos hacen sus chips con TSMC. Sony, Microsoft, por supuesto, Nvidia y Apple. Ahí es nada. Pero también, y ojo a esto, Intel fabrica sus propios chips, pero algunos de ellos los externaliza también a TSMC. Tenemos entonces a una empresa por la que pasa la confección de prácticamente todos los chips de los dispositivos que más se buscaron durante principios de 2020 en un año en el que debían lanzarse al mercado tres nuevas consolas de videojuegos. Además, de las renovaciones anuales de los teléfonos. Un cuello de botella brutal, vamos. TSMC no es capaz de servir a todos en tiempos prudentes. Los encargos previos tienen prioridad respecto a los nuevos pedidos y se da prioridad a quien vaya a pagar más. Eso es así. El analista de la industria tecnológica Nail Camplin dijo en marzo que hay un nuevo nivel de demanda que no se puede mantener y calificó la situación de escasez de semiconductores como una crisis. Y claro, la solución más rápida que a uno se le puede pasar por la cabeza es sencilla. ¡Que habran más fábricas! Pero hay un problema. Ya se está haciendo, pero los resultados tardarán en verse. Construir una fábrica de chips cuesta más de 10.000 millones de dólares y lleva como mínimo dos años. La situación del stock de Xbox Series X y PlayStation 5 no se presenta a la hueña ni para los jefes de los fabricantes de consolas ni para las marcas que hacen chips u otros componentes para las mismas. Phil Spencer, jefe de Xbox, dijo que el problema duraría meses y meses. Es decir, que todavía vamos a tener problemas durante este año 2022. Y Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, dijo en el aniversario de PlayStation 5 que estaban luchando para enviar tantas unidades de la videoconsola como fuese posible. Sin embargo, el medio económico Bloomberg informó este noviembre de que Sony había reducido la previsión de fabricación de PS5 debido a la falta de suministro de componentes y por problema de logística. Esto último encaja con lo que nos comentan nuestras propias fuentes. Durante los primeros meses de 2022 será más complicado obtener una PS5 en España que en estos momentos y a lo largo del año será prácticamente imposible comprar una acudiendo a una tienda física. Malas noticias, sí, pero más positiva fue Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, la empresa responsable del chipset de Xbox Series X y PlayStation 5. El pasado octubre comunicó que en la segunda mitad del año podría mejorar la situación gracias a la apertura de las primeras nuevas fábricas. Aún así, cuando se empiezan a fabricar más chips, hay otro escollo según los expertos. Los fabricantes de consolas son incapaces de competir con los gigantes tecnológicos dedicados a negocios más lucrativos, principalmente los teléfonos móviles. Así son las cosas. No parece que vaya a ser fácil hacerse con una PlayStation 5, una Xbox Series X o una tarjeta gráfica Nvidia, GeForce, RTX o AMD Radeon RX en los próximos meses. Al menos, no os queda el consuelo de que la gran mayoría de los videojuegos que llegarán en 2022 serán intergeneracionales. Es decir, se podrán jugar en PS4 y Xbox One o incluso en Nintendo Switch a veces con versiones en la nube, a cambio de disfrutarlos con peores gráficos, mayores tiempos de carga y otras concesiones. Pero lo importante es que nadie se va a quedar sin jugar. Muchas gracias por haber estado ahí, familia de Vandal. Dale un fuerte like y dejad en los comentarios qué os está pareciendo toda esta situación. Os leemos siempre. ¡Hasta la próxima!